¿Qué es la prevención social? Ha sido director de la penal, ha sido director del Centro Tutelar para Menores, ha sido director general de prevención social y además se ha destacado mucho en el deporte, ha sido un promotor excelente. A mí me ha tocado entrevistarlo a Roberto en varias ocasiones cuando estuvo como director de la penal en Colima. De muy buena función de él ahí. Recuerdo inclusive que en una ocasión precisamente por tu entrega fuiste herido por un reo. Por oponerme al narcotráfico interno. A ver, si quieres platicarnos, está interesante. Bueno, pues quiero recordar que la maestra Griselda Álvarez en el inicio de su gestión tuvo un conflicto. Un individuo de San José del Carmen de nombre Rigoberto Herrera Preciado un día fue desarmado en Comala y se regresó a Estados Unidos molesto porque lo desarmaron. Allá vuelve a comprar una pistola, un día regresó a Comala y cerca de la presidencia municipal de Comala hay un puente y ahí tira al aire, atrae la atención de los policías. Los policías, disparos al aire, ya llegaron en una camioneta preparados y él también ya estaba preparado y como película se liaron a balazos. Él ahí mató a tres policías y él fue herido. A raíz de eso, la maestra Griselda Álvarez tenía unos cuantos días de estar al frente del gobierno del estado, encolerizó y a lo largo de su sexenio el portal botanero de Comala estuvo cerrado. Hagan de cuenta que Tlaquepaque, que tiene tradición y todo mundo va allí, bueno, pues eso fue, eso representó. Durante los seis años de Griselda Álvarez el portal botanero de Comala estuvo cerrado a raíz de ese triple crimen que se suscitó. Y Rigoberto Herrera, preciado, ya en el Cerezo de Colima, llego yo ya en la época de Elías Zamora a manejarlo, me lo encuentro a él. Y como a mí con frecuencia me tentaban, entre comillas, para que yo permitiera la entrada de la droga y me oponía yo a eso, pues entonces en una ocasión un individuo, su señora que le llevaba droga en partes íntimas, fue ella descubierta, la puse a disposición del Ministerio Público Federal y entonces ese individuo al ver que yo hice eso, que poné a la disposición del Ministerio Público Federal, pues fue a verme a la dirección de la prisión y como no la solté a la señora, como dijo él que otros directores lo habían hecho, me amenazó. Y me dijo que me atuviera las consecuencias. En una ocasión, organicé un evento en honor a la Cruz Roja y tenía yo de invitados al Coro de la Normal de Educadoras, al director de Prevención Social fundador Ismael Aguayo Figueroa, algunos familiares de un servidor, al excelente periodista de la ACPE, Gabriel de la Mora, que era muy elocuente. Yo lo invité para que le diera las gracias a los presos que estaban en fila india aportando su dinero para la Cruz Roja. Ese fue el momento que aprovechó la hoy llamada delincuencia organizada para intentar sacrificarme. Porque este individuo, Rigoberto Herrera Preciado, llega ante mí, ante la mesa de honor, y balbuceó algo. Cometo el error de inclinarme hacia él para ver qué me estaba diciendo. Yo pensé, ha de querer que yo lo atienda después de que termine el evento. Me toma, al agacharme yo hacia él, me toma del cuello, me jala hacia él y me hunde la pica, que para mi fortuna se estrelló en el esternón. Bueno, pues fue ahí un caos. Me llevan al hospital, primeros auxilios, me llevan al seguro social. Y nunca voy a olvidar que el doctor Millón, después de las radiografías y demás, me dice, usted fuma mucho, ¿verdad? No, señor, yo no fumo. Ah, ya sé, usted viene de alguna ciudad grande, sí, de la Ciudad de México. Yo había vivido 18 años en México. Ah, dice, con razón, sus pulmones están blanquiscos. Toda la cochinada que ha respirado usted allá. Yo salí del seguro social asustado, no tanto por el piquetito que me habían dado, sino por lo que me dijo él, que a raíz de que mis pulmones tenían cochambre, iba yo a vivir quizás cinco años menos de lo que yo tenía de vida programada. Bien, Rigoberto Herrera, preciado, tuvo la defensa de X abogado, no quiero dar el nombre, que se puso de acuerdo con cierto juez penal, tampoco quiero dar el nombre, hicieron un gran cochupo, dijeron que él había matado a tres policías en Comala, que me había herido a mí y que pobrecito de él, que era un inimputable, que era un enfermo mental, que no sabía lo que hacía, que luego entonces tenía que quedar en libertad. Y quedó libre. Y aquí en Colima, su familia, cerca del Icenco, jardines residenciales, la disposición fue que dentro de la casa aquella, una recámara, ahí sí, se le puso seguridad para que él no saliera de esa recámara. O sea, reclusión domiciliaria. Reclusión domiciliaria y que tuviera atención médica. Pues naturalmente pronto se les evadió de ahí y fue a dar a Los Ángeles, donde allá incurrió en otro crimen. Estuvo detenido muchos años allá y cuando cumplió allá, sabiendo que era un evadido de Colima, lo regresaron. Y ya las autoridades que a mí me sustituyeron con los años, ya no quisieron saber de él y se lo pusieron a disposición a la Secretaría de Gobernación, que determinó que fuera a dar al hospital de enfermos mentales, presos que son enfermos mentales, que funciona en Coautla. Ahí estuvo muchos años, actualmente ya está en Puente Grande, en Jalisco, terminando de compurgar. Esa es la historia de cómo fui agredido. Naturalmente, como hubo en esa época de Elías Zamora repercusión, alguien le vendió la idea a Elías Zamora. Roberto es un hombre bonachón, convive con los presos, lo estiman. Pero ahí hace falta un hombre, que nomás con su presencia sea obedecido. Un hombre enérgico. Lógico, esa fue una jugada del entonces procurador de justicia, cuyo nombre no quiero dar ahorita, que se deshizo del jefe de la policía judicial que tenía, que ya no le servía mucho ahí, y lo mandaron en mi lugar. Y a mí me daban una oportunidad, ser asesor jurídico del gobierno. Decliné, les dije, señores, muchas gracias. Estuve a punto de regresar a la Ciudad de México como subdirector de un reclusorio, el norte, pero en ese tiempo Chava Cárdenas, que estaba al frente de la inmobiliaria del Estado, me tendió la mano y me soltó un programa de regularización de tenencia de la tierra en Palafitos, en Manzanillo. Me tocó regularizar esa área. Y luego, ya después, el gobernador Elías Zamora, en su último año de gobierno, como que me quiso reivindicar y me dio la oportunidad de regresar al medio. Y primero estuve de subdirector de deportes del gobierno del Estado y luego como presidente del Consejo Tutelar, y etcétera, etcétera. Muy interesante. ¿Decía usted que quiera hacerle alguna pregunta, señora Lourdes? No, no. Aquí tengo algo. Ah, sí, perdón. Pues precisamente creo que personas con sensibilidad, no mano dura, sino con inteligencia, es lo que están haciendo falta. Sí, mil veces. Y mucho me alegra que usted haya pasado por el Centro Tutelar de Menores. Yo estuve algún tiempo como miembro de su Consejo Ciudadano, voluntario, y llevé algunas pláticas a los jóvenes. Yo, la verdad, salí un conmovida, porque, por ejemplo, el día del amor y la amistad, fue mi esposo a darles la plática que era el amor, un tema que todo el mundo se hubiera reído. ¿Cómo vas a darles el tema del amor ahí al Centro Tutelar de Menores? Pues no creerán. Había una emoción en los chicos que estaban ahí, desconocían qué era el amor. Se sentían conmovidos de saber que ellos tenían esa sensibilidad. ¿Por qué la mayoría viene de problemas, de agresión, de problemas familiares, muchos, y problemas sociales, de abandono, etcétera? Digo, realmente nos dio la idea de que hace falta una verdadera readaptación de esos jóvenes, jóvenes, antes de lanzarlos más, ¿verdad? Entonces, yo, para mí me da mucho gusto, licenciado. Ojalá me pueda platicar en seguida otras experiencias de este Centro Tutelar de Menores. Roberto, pues, además de esa experiencia, tú has tenido muchas experiencias en tu larga trayectoria como director de Prevención Social. Recuerdo yo que cuando estabas ahí también, después estuviste como director y luego enseguida como director de Prevención Social. Quisiera que nos platicaras brevemente sobre… Mira, vamos a continuar para que quede esta pregunta al aire y luego tú nos comentes tu etapa como director y también algunos aspectos que tú traes señalado en periódicos muy interesantes, actuales, que queremos que en Suecia, no me acuerdo en qué lugar, las prisiones se cerraron. Por falta de reos. Eso es increíble. Bueno, continuamos. Gracias. Gracias.